¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién de FUJI necesitaba oscuridad? Un enfermón, ¿verdad? Pues lo voy a cambiar por esta. Ahora estos. RiseGreymon, le hace falta solo ataque. Y ataque creo que teníamos en la primera. Efectivamente, tenemos al ataque, ya que estamos. Ataque para ti. Eh... Porque en Apline me falta uno. En Apline me falta uno, tú. Bueno, vamos a poner a Akuma aquí. En... Ixdrasi. Dupcesmon no puede, Kamemon. Kamemon sí, porque... Saga Guapamon, perdón. Sí, evolucionaba Saojinmon ahora. O Saojinmon. ¡Gaguapamon! Superdillo evoluciona en... Saojinmon. Necesitaba Máquina. A ver si no recuerdo mal. Kame. Le sigo llamando Kame, que creo que es Tortuga en... Japonés. A Vidramon todavía le queda bastante. Ataque. Vale, Vidramon lo vamos a cambiar... Por... Por este. Por Gekomon. Que al fin y al cabo solo le hacía falta Amistad. Creo recordar. Ah, Amistad y Máquina. Vale. Tendré que cambiar alguien. De aquí. Max, o sea, GeoGreymon. ¿Qué te hace falta a ti? Aquí. Ah, a nivel solo. Vale. Pues aquí. Pues vete yendo a Apley, por lo menos, así. Y aquí, a ver. Terry. Para Gargomon, ¿qué te hace falta? Amistad y Bestia. Amistad y Bestia. Vale. Tengo que cambiar a Kuma por alguno de estos que hay aquí. Sí. Sí. Por Will. Voy a cambiarlo, que al fin y al cabo solo le hacía falta nivel. Sí. No recuerdo mal. Sí. Pero a Will lo vamos a cambiar, que me acaba de acordar. Y vamos a coger a Moja. Porque al fin y al cabo a Moja solo le hacía falta nivel, si no recuerdo mal. Efectivamente, solo hace falta nivel. Así que vamos. Di Convertir. Necesito di Convertir a alguien. No, que yo no sepa, vaya. No, que yo no sepa. Vaya. Pues al principio, no. No, en principio no quiero convertir a nadie. O sea, no quiero, no, no necesito convertir a nadie. Iba a decir Rosemón. Rosemón era con Babamón. Vale. Pues vamos a buscar la misión. O sea, la recompensa de la misión y una nueva misión. Obviamente. No vamos a hacer el Tamer de Platino porque nos van a reventar bastante el culo. La verdad. Detén el duelo. Habla con Zambamón en la Plaza Oscura. Y antes de nada. Dianamón. Equipamiento. La Gold Blade se la vamos a quitar. Y le vamos a dar la Moon Blade que nos dieron. Moon Sword. Ya está. A Rosemón le vamos a cambiar la Silver Blade. Y vamos a poner la Platinum Blade. Y a High Handromon, dado que es mi Digimon más fuerte. Ya que nos hemos pasado la historia, pues me lo puedo permitir, ¿no? Me vais a dejar, ¿verdad? Vamos a equipar con los objetos legendarios. La Legend Sword. La Legend Rogue. Y la Legend Ring. El Legend Ring. Perdón. Y ya está. Ya tenemos un High Handromon todo cheto. Y ya está. A Dianamón le vamos a quitar el Health Ring. Y le vamos a poner... Espera. ¿Rosemón qué tiene? El Experience Ring. Vale. Pues a Dianamón le vamos a poner la Beat Ring. Beat Ring Beta. Ya está. Ya tenemos el equipamiento decidido. Y ahora sí. Hablar con Zambamón. Me ha dicho que estaban en el Patio Oscuro o la Plaza Oscura. No lo puedo. Ahí está Poncho Mon. Un Digimon Armadura. Aunque no lo creáis. Aunque bueno, en este juego los Digimon Armadura se tratan como Digimon Mega. Campeones. Hostia. ¿Dónde está Zambamón, tío? Aquí, ¿no? Si está en la Plaza Oscura. Aquí. Sayo. Lo siento. Me duele el estómago. Au. Se supone que iba a tener un duelo con Skull Greymon hoy en el Abismo de las Sombras. Pero no puedo luchar así. ¿Puedes ir a cancelarlo por mí? Uf. Otra vez no. Ay. Bueno. Pues eso. Excusas varias. No. Dicen consumibles que era... ¿No? Efectivamente. Era Haguruman. Tengo suficientes de Geek Reviver. Pero... Aún así... Vamos a ir a por otro tipo... A por otro objeto que... Me va a hacer más falta. A partir de ahora. Área Oscura Norte. Ítens consumibles. Este es el de... La granja. Creo que era este. Hércules Camutrimon. ¿Artículos de granja? En serio, tío. Me vas a hacer dar toda la puñetera vuelta. Efectivamente. Me ha hecho dar toda la puñetera vuelta. Vale. Esto lo voy a necesitar un poquito. A comprar las 10 de estas. Full Diyar. Voy a comprar también unas cuantas. Uf. Se me sale presupuesto. Voy a comprar también unas de Full Diyar. Aunque el Full Diyar normalmente lo suelo utilizar bastante menos. No. Full Diyar. Y... El... El... Multi Recover no. Full Repaid. Y... ¿Cómo voy a Get Isk? Uf. Tengo uno. Compro 10. Y venga va. Ya nos hemos chetado un poquito. Con objetos chulos. Y ahora a donde tenemos que ir. Que seguramente nos abra una nueva zona. Si no recuerdo mal. Y que a... La oreja. ¿Por aquí no está? Ah. En el volcán. Creo que es que sé que misión es. Me da mucho asco esta misión. Espera un momentito. Que es que estoy farmeando con el Digimon Estorizador. ¿No? Y estoy poniendo la granja. Para que... Pues entrenen. Básicamente. Vienes a ver el duelo. Entre Skull Greymon y Zambamon. ¿Quién crees que vencerá? ¿Qué? Zambamon no puede luchar. Eso no es bueno. Eres su tavern. Lucha en su lugar. Será un gran combate. Tú contra Skull Greymon. Se lo diré a los demás. Ah. Pues muy bien. Ya van inmiscuido en sus asuntos. Volcanomon. Zambamon. Esto es malo porque... Tengo Digimon. Demonio. Y sinceramente, pues esto. Que no les quita nada. Hostia, Zambamon. Nivel 61. He visto. Sí. 61. Con un par de pelotas. Me tengo que enfrentar yo a esto. Misil gemelo. Corte rebanado. Puede ser. No podés derrotarme. Joder, que poco le quita a Rosemont, tío. Voy a sufrir bastante en este episodio, eh. Altavoz sónico. Loca de hielo. No me acordaba que tenía este ataque, ¿vale? Ah, bien. Pues venga. Rayo Atómico. Hostia, qué hostión le acaba de meter. Madre del amor hermoso. Esto queda rosado. Dos ataques. Madre del amor hermoso la hostia que le acaba de meter. La nariz. Joder. A ver, si no recuerdo mal, esto me ha dado bastante mala espina. Black Wargrovemon. A Black Wargrovemon lo necesitaríamos para... Eh... Chaos Galantmon. Si lo queremos. Lo que no me acuerdo es con quién deberíamos de fusionarlo. No me acuerdo. Rayo Atómico. Corte poderoso. No me ha matado ni uno. Bueno, se nota que tienen los objetos legendarios, eh. High Hand Dragon. Uno de vida la quita. Bueno, aquí es que para subir de nivel... ...subes enseguida. Bueno, enseguida. Entre comillas. Subes bastante bien. En este tipo de niveles. Ahora, post... ...post final de juego. Recuerdo que esto era bastante puzzle. Esta área. Otro Black Wargrovemon. Y un Matadormon. Lo siento, pero es que Matadormon ya lo tengo. Disparo de energía. Así que me aseguro de matar a Matadormon. Por si acaso. Matadormon. También llamado Digimon Escuchimizado. El Digimon flojo. ¡Olé! Es que me hizo una gracia en Digimon Cross Wars. Cuando dije... Cuando... De repente... Estoy así viendo Digimon Cross Wars. Y de repente... En la versión japonesa. Con subtítulos que sale español. Y de repente... Sale Matadormon diciendo... ¡Olé! Como... Si fuese un... Español, vaya. Y yo en la hostia. Tirando ahí de estereotipos. Madre del amor hermoso. Putos japoneses. Vale, pues solo puedo ir con Matadormon. ¿Por qué esto se ha cortado? Sí. ¡Olé! No sé si lo visteis, pero... Vamos. Épico. Por cierto, os recomiendo... Ya sé, ya os lo habrán dicho, pero... Os recomiendo... Digimon Cross Wars. O sea, da igual que os digan que es una mierda. No les hagáis caso. Creedme. ¿Veis? Instadead. Tiene ese pequeño porcentaje de Matad. Matad de un golpe. 666. Me he quitado el 666. Podría que hubiera usado el estoque de la rosa. Probablemente lo hubiese matado. Vamos a lanzar un misil normal. Pero eso, nunca, 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 nunca hagáis caso de alguien que os diga que algo de Digimon es una mierda. En serio. Probadlo vosotros mismos. Y luego ya decidís. Porque siempre están los Nostal Fag de los cojones, que dice, eh, esto no tiene, no se parece a Digimon Adventure, entonces es mierda. En serio, en serio, nunca, 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 hagáis caso a alguien que dice que todo lo de Adventure es mejor, siempre. Porque no tiene razón. Porque no tiene razón. Primero, primero, no tiene razón. Segundo, me ha puesto lo que sea, a que no se lo ha visto. Ni ha jugado a ningún juego. Es que yo he llegado a ver gente diciendo que el mejor juego de Digimon es Digimon Adventure RPG, el de PSP que estaba inspirado en la serie de televisión. Diciendo que era el mejor porque salían los personajes de Digimon Adventure. Y eso no es así. Es muy bueno, claro que sí, claro que es muy bueno. Pero a día de hoy, Digimon Story Zabers Loot es el mejor juego de todos, de Digimon, por lo menos para mí. Porque la historia es mejor, los personajes son mejores, están más caracterizados, tiene un montón de referencias, tiene los mejores gráficos en los juegos de Digimon, en fin. Es por muchas cosas, Digimon Story Zabers Loot, el mejor juego de Digimon. Pero, como no tiene Digimon Adventure, nada de Digimon Adventure, bueno sí, era un humor este que tiene el cosplay de Tai. Pero, por el resto, como no tiene gran cosa, pues dicen que es una mierda, cuando no es así. Ah bueno, luego también están los que dicen, no, como no es Pokémon, es mierda. Que a mí me hace gracia, me voy a, mira, me gusta muchísimo Pokémon, pero mucha gente dice, no, es que Digimon es una mierda, mira. Porque es copia de Pokémon, mira, por lo menos Digimon innova. A veces le sale mal, a veces le sale bien, pero por lo menos, innova. No como Pokémon que no sale de su puñetera zona de confort. Así de claro. Dicen, no, es que se perdió toda la esencia. Digimon lleva innovando desde no sé cuántos años y no ha perdido su esencia en todo lo que llevamos. Si no lo hacen es porque no quieren. Lo siento mucho. Yo lo veo así, vaya. Ahora cada uno es libre de... De creer lo que quiera, vaya. Repito, en este canal no es como en la de cierto calvo de los cojones. Casper, yo le llamo Casper porque es un fantasma. Es un fantasma y es un calvo de los cojones. Pues es lo mismo que Casper, solo que... En este, lo de fantasma es en tono metafórico. En sentido metafórico, perdón. No es que sea un fantasma de verdad. Yo no impongo mis creencias de Digimon, de Pokémon, de lo que sea. Yo no las impongo. Yo digo mi opinión y ya, si queréis compartirla, pues... Toda vuestra. Si no... Vi una frase que me gustó mucho. De hecho la publiqué en Twitter. Que decía así. No es que Digimon haya cambiado. Es que los NostalFrags no se... No sé cómo se dice. No se adaptan a los cambios. Algo así. Es que... No, es que muchos fans no se adaptaron al cambio. Esa era una frase. Y otra frase fue... Contestando a esa... Realmente no es así. Realmente es... No es que Digimon haya cambiado. Es que Digimon... O sea, es que... Muchos fans nunca estuvieron preparados para Digimon. Y realmente... Tienen razón los dos. Que lo pusieran. Eran dos personas distintas. Realmente tienen muchísima razón. Es que a mí me hace gracia porque yo he visto... Algún comentario... Diciendo que Digimon World Next Order... Iba a ser una mierda. Porque no iba a ser como el primer juego de Digimon. Es la de... A ver... Digimon World Next Order va a ser... La secuela directa... De Digimon World Next Order. Eso para empezar. O sea... Digimon World Next Order va a ser la secuela directa... Del primer Digimon World. Eso para empezar. A la vista está. En segundo lugar... Es cogiendo el concepto de Digimon World 1... Y mejorándolo. A ver... Que si tú quieres tenerlo todo peor... Ni por ti. Tú verás lo que haces. Pero... Pero... Pero vamos que... Que sí. A mí me han dicho que... Digimon World Next Order es... En comparación con el primer Digimon World... Más difícil. O sea, más fácil. Perdón. Pero ahora va a traer un modo de dificultad... Fácil, normal y difícil. Yo creo que... O lo empiezo... O lo empezaré. O en fácil o en normal. Difícil ni de coña. Ni de coña. Y espero que... La opción de la dificultad... Se pueda cambiar la mitad del juego. Porque como vea que es muy difícil... Lo siento, pero... No quiero volver a empezar una partida nueva. La verdad. ¿Cómo saber si has pasado por aquí o no? Mira a ver si has abierto los cofres. No quiero volver a hacer nada. Lady Daddymon. Wizardmon. Volcamon. Volcanomon, perdón. Por cierto, volviendo a hablar de Pokémon. Tengo los archivos de Digimon, o sea, Pokémon Colosseum y Pokémon XD Tempestado Oscura Para GameCube Y tengo el emulador, el Dolphin En el ordenador de mi hermano me va a gastar todo bien Por lo tanto he podido verlo ya ¿Queréis que lo grabe? El Pokémon Colosseum y el Pokémon XD Yo os pregunto, si queréis que lo grabe o que no Yo mi intención es pasármelo, o sea, pasármelo me lo voy a pasar Grabando o sin grabar, me da igual Eso sí, tendría que esperar hasta que me termine Digimon Stories de Veresluz Y Digimon World Exordes por lo menos Digimon World Dash, estoy con 3... A partir del 27 de Enero, como no me pasa este juego Voy a estar con 3 series de Digimon al mismo tiempo O sea, no sé si lo sabéis Luego, métele Digimon World Masters Online Que, bueno, la subo cuando quiero Y métele también por detrás Bloodborne Que lo hace mi hermano O sea, tenemos 5 series en aquí Until Dawn no, porque ya se ha terminado de subir Que por cierto, Until Dawn, si queréis sacaros el final bueno Aunque muchos lo habréis sacado ya Eh, miraos esa guía Dije que no iba a ir a por el final bueno Pero es que curiosamente, las acciones que tomo Eh, me llevan al final bueno Así que Y si queréis conseguir todos los coleccionables también Lo único que me faltan eran dos archivos No sé si del Hombre Misterioso Del Hombre Misterioso fue, sí, sí, sí Dos archivos es lo único que me faltaron Pero bueno, si queréis sacaros el final bueno Con todos los totems Y todos los Los archivos de las gemelas Y de lo De 1945 Miráoslo Yo creo que lo hice bastante bien Aunque No me enteré de que podía De que en ese entonces podía Podía hacer directos Si me hubiese enterado Until Dawn Lo hubiese grabado con directos Seguramente vaya Vamos a ir por aquí arriba A no que me salgan enemigos Dark Lizardmon Dark Lizardmon Dos Dark Lizardmon Que ya puedo escanear Pero que no lo voy a hacer Sinceramente Porque Eh Que más Que más Que más Que más Quería deciros otra cosita Pero no me acuerdo De lo que era Eh Si eso Pokémon Colosseum Y Pokémon Kilder Primero empezaría Obviamente Por el Pokémon Colosseum Eh Porque Salía antes Básicamente Y Que más Demon World 1 Efectivamente Ese juego También tendría que esperar Hasta después de Demon World Max Order Y Digimon Story Zabers Luz Y bueno Después de que me quité Encima Un montón de series Que tengo por acabar Pero vamos Que Demon World 1 Que por cierto Lo empecé a subir Pero borré los vídeos Porque Dije Si no voy a poder Continuarla De que me vale O sea Pero bueno En fin Que sí Que los voy a volver a subir Probablemente Probablemente Deje de jugar En mi partida Que la verdad Es que lo estoy haciendo Bastante bien Ya tengo un Mega Tuve un Mega Seadramon Y conseguí reclutar Un montón O sea Tengo la ciudad Vamos Enorme Pero Me da que Que voy a Bueno Ya estoy aquí ¿Qué os estaba comentando? Ah sí Digimon World 1 Me preguntaron el otro día En el directo En un directo Que hice No sé cuál fue Si el del capítulo 9 O el del capítulo 8 Que si iba a subir Digimon World 1 Si iba a hacer un Let's Play Ya lo hice Ya lo hice Ya lo hice Estoy intentando sacar el móvil Aunque no aparezca Que no sé Donde cojones Lo he metido O sea Lo tengo en el bolsillo Pero Cojones Ahora Me lo dijeron En uno de los directos Que hice De Demon Story Que si iba a hacer Un Let's Play De Demon World 1 Si Lo hice Y Probablemente Vuelva a empezarlo De nuevo Con una guía Eso sí Voy a imprimir la guía Porque si no La guía de Para saber Que necesito Para Conseguir a X o Y Digimon Voy a hacer eso Porque si no Va a ser un puñetero lío Si voy a ciegas Voy a conseguir Solo Numemons Y Sukamons Te lo digo de verdad Os lo digo de verdad Y fuera de cámaras Pues lo entrenaré Entrenaré a los Digis Igual Dentro de cámaras También entrenaré Un poco a los Digimons El Digimon World 1 Pero bueno Ya os digo Os adelanto De que Esto no va a ser De a corto plazo O sea Primero me quiero Terminar el Digimon World Next Order El Digimon Story El Digimon World 1 Quiero terminar Quiero terminar Unos cuantos juegos Antes de Meterme con el primer Digimon World De nuevo Yo os lo voy diciendo Desde ya El W2K18 Que me lo he preguntado También Pero bueno Eso ya Eso será Finales de año Ya El 2K17 A no ser que lo alquile No Porque he visto Cosas que No me han gustado Del 2K17 Es que no tienen No No suelen innovar De una De una Entrega a otra Pero es que esta vez Han innovado Menos De hecho Han quitado El Road to Grosselmania Creo que era El Road to Grosselmania No El 2K17 Creo que quitaron O ese O otro Modo de juego Quitaron Pero quitaron No Luego Normalmente Suele estar atrasado En cuanto a campeonatos Es que este No tenía Ni los campeonatos De parejas De Raw Ni los Bueno Los de Raw Son los que Estaban Hasta El año pasado No tenía Ni los de Raw Ni los de SmackDown No tenía Ni el campeón De peso El campeonato De peso Cero No tenía El campeonato De divas De SmackDown No tenía El campeonato Universal No tenía El campeonato El campeonato No me dejaron Ninguno más O sea Solo hayan Esos dos O sea Esos dos Bueno Esos No tenía No Ya está Los nuevos campeonatos Que han hecho Han sido El campeonato De divas Nuevo El de Raw El campeonato De divas De SmackDown El campeonato De parejas De SmackDown El campeonato De pareja Bueno Pero O sea Que tienen El De SmackDown No El de O sea Tienen el de Raw Pero Cuando no se llamó El de Raw Era el campeonato De WWE De parejas Le faltan Le faltan Muchas cosas Y bueno Muchos Digimos O sea Digimos Luchadores Que deberían De estar Y no están Si derrotas A Dark Lizard Y a Lady Podrás luchar Contra mí Si no Ganaré Automáticamente Mira Mira ¿Ves? Voy a derrotar A un Dark Lizard Vamos Vamos a escapar Porque Porque creo Recordar Que Justamente Aquí Si Por ahí Había un Digi Uno de los dos Que tengo que derrotar Lo que pasa Es que No sé Si tengo que esperar A derrotar A uno Para que me aparezca El otro No lo sé No consiste Tengo tres Digimons De nivel Hipercampeón Y no consiguen Huir Contra tres De nivel Campeón Sabes Que le sacan Dos niveles Evolutivos Ya el nivel Pues No sé Ahí está Dark Lizard ¿No? Esa yo creo Que había una Y Lady De Digimon No sé Dónde está Realmente Te he estado Esperando Debes de ser Sayo Skullgreymon Me lo ha contado Todo sobre ti Si yo fuera Tú me retiraría Ya Comencemos Un Dark Lizard No creo que me dure Mucho La verdad Bueno Si falla Si Como no Silver fallando Joder Ya es que es un clásico Hay varias cosas clásicas En este canal Eh Debido Ramón Esa es una de las cosas La otra cosa es que Silver Falle Es clásico Y un misil normal va a acabar con tu Ex-Sistern Que nacina que daba eso ¿Verdad? ¿Verdad? ¿La otra cosa es bufetada? ¿La otra cosa es? La-La otra cosa es que el Mono está por ahí Ya ¿Pero por allí De por donde he venido? ¿O por allí Siguiendo por donde voy a ir ahora? Porque no me acuerdo ¿Por qué? No. Flecha de los cojones. Ay. No. 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 Flecha de los cojones. No. No. ¿Cómo se llamaba esta misión por ejemplo? Por ejemplo. Detene el duelo. Ya lo he visto. Estaba buscando a ver donde aparecía, pero no. Ya lo he visto, ya lo he visto. Sí, es un poco trampa, pero es que tengo prisa. Es como la semana pasada, tengo prisa. Así que... Esto me pasa por grabar el último día. Lo que pasa es que esta vez tengo un poco más de tiempo. Cuarenta minutillos, eh. Llegamos ya. Es que a lo tonto parece que no haces nada y te tiras aquí. ¡Bienvenida! Así que tú eres Sayo. Has llegado hasta aquí sin problemas. Eres muy valiente. Pero eso... Pero solo eso no te servirá. Bueno, ya lo veremos. ¿O no? Tengo que seguir viéndome Demon Cross Wars que estoy justamente en la saga de... De los siete generales de la muerte. Y uno de ellos es Neobandemon. O Neomiotismon, vaya. Justamente estoy en esa saga. Ah, es que ahora que he visto a Lady Davidmon. Que es una de sus soldados. Pues me... Me acabo de acordar. Ya, es muy frustrante. Pero supongo que no tengo elección. SkullGreymon... Está por allí. Date prisa. Ya, ya sé dónde está SkullGreymon. Si lo he visto antes. A no ser que haya cambiado de lugar. Que espero que no. Porque sería un señor bastante desagradable. Si lo llegue a hacer. Eh... ¿Por dónde he venido? Anda, mira. No he cogido antes de coger. Vamos a cogerlo. Damage Ring Beta. Y hablando de otros juegos de Digimon. Que quiero subir. Digimon World 2 todavía... A día de hoy no lo he jugado todavía. Así que... Sí, me gustaría bastante subirlo. Digimon... World 2003. Lo jugué pero no me lo llega a pasar nunca. Así que también me gustaría subirlo. La cosa es que Digimon World 2 tendría que jugarlo parcheado. Tendría que jugarlo parcheado. Porque creo que solo está en inglés. A día de hoy yo creo que ya tendrá parche. O sea... Han pasado más de 20 años. Bueno, más de 20 años no. Porque 20 años tiene la franquicia de Digimon. Pero más de 15 años diría que segurísimo. Han pasado más... Más tiempo, vaya. Así que seguramente un parche hecho por los fans los tendrá. Tres Digimon. Tres Digimon. De primer hipercampeón no pueden escapar de un Digimon bebé. Es que es flipante. Pues te voy a reventar la boca. Bueno, lo que tengas por boca. ¡Hala! Pa' tu casa, chumemon. ¡Hala! Mira pa' allá. Cuatro veces intento escapar con tres Digimon hipercampeones y no puedo. O sea, Gigi. 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 ¿Sabes? Skullgreymon. ¡Hijo de puta! Se ha movido. De lugar. ¡Hijo de perra! ¡Qué persona más desagradable! ¡Qué Digimon más desagradable! Mejor dicho. Ahora a buscar al puto esquelético ese de los huevos. ¡Mira la mierda allá! ¡Coño! Withermon. Withermon que me marco un miotismón y te mato, eh. Es para decirle eso. Me toca los huevos porque es que lo necesita el Salamon para poder evolucionar. Por eso me toca los huevos. No, por lo menos ha hecho bien el entrenamiento. Por lo menos le ha subido uno de amistad. Bueno. A ver qué lugares puedo ir. ¿Puedo ir por ahí o puedo ir por abajo? No sé. Por arriba. Por si acaso. ¿Por qué? ¿Por qué? Darklytharmon. No, no. Hasta luego, eh. Vaya. Podéis escapar de un Digimon de nivel campeón pero no de un Digimon bebé, eh. Ufff. Cuando un Digimon bebé corre más que tú. Que tus 3 Digimon de nivel hipercampeón. Siendo Rosemón y Dianamón bastante rápidas, por cierto. No en este juego, pero... Generalmente suelen ser más rápidas. Por aquí no hay una mierda. Como podéis apreciar. Bueno, sí, una Lady de Bimol tocando los huevos. Y otro juego... Volviendo a lo de antes. Y otro juego de Dianamón que me gustaría subir es... Dianamón Rumble Arena 2. Tengo el 1 subido. Desde hace... Yo creo que es una de las primeras series que... Terminé en el canal. Si no, la primera. No, la primera igual no, pero una de las primeras sí. Tranquilamente. Vamos a ir... Ya empezamos. Bueno chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. Como no encuentre a... A SkullGreymon pronto, lo vamos a ir dejando, ¿vale? Y bueno, esto tampoco es que ayuden mucho. La verdad. Garra oscura. Alá, lo cae de hielo. Luego, si coméis polla, pues... No os quejéis. Si os dan la pariza, luego no os quejéis. Pero es que... Si no me dejáis irme... Pues... Es lo que pasa. Es lo que pasa cuando tocáis los huevos. Eh, bichos. Alá, a vuestra puta casa. Se conoce, que son muy pesados. Y dale. Estoy empezando a cogerme los castellanos. Increíble. Más te vale. Es el Digimon Rumble Arena 2. La verdad es que... Sí, me gustaría grabarlo también. Digimon All Star Rumble no lo termina de grabar con todos los personajes, pero bueno. Al fin y al cabo era prácticamente lo mismo. Solo voy cambiando un poco las historias. Y ya está. Pero al fin y al cabo era prácticamente lo mismo. Así que no os perdéis nada. ¿Alguna serie más para grabar de Digimon? No, solo esas. O sea, Digimon World 1, 2, 3. El Next Order, obviamente. El Ready Tide. Me gustaría grabarlo también. Pero. El Digimon Adventure de la PSP. Pero. Esos necesitan un PC más potente. O sea, el de mi hermano, vaya. El que es ahora de mi hermano. Pero va a pasar a ser mío. Porque de mi hermano. Mi hermano va a construirse un PC. Bueno. De hecho, no sé si grabaremos un vídeo. Haciendo un unboxing. De las piezas y esas cosas. Y montándolas. No lo sé. Ya veríamos lo que hacíamos. Pero vamos. Que si hacemos un unboxing de. Montando el PC. O sea, un unboxing de las piezas. Y luego montando el PC. Lo veríais. Si no, pues no. Depende de lo que diga mi hermano. A ver si quiere o no quiere. En un principio. Cuando empezamos a cogernos las piezas. Porque nos lo estamos montando por piezas. El PC. Que al fin y al cabo. Es lo mejor que puedes hacer con un PC. O sea. Si quieres un PC nuevo. Mótatelo por piezas. Y ya está. Cuando se lo pregunté. Me dijo que sí. Ahora. No lo sé. No sé lo que dirá. Estoy dando una vuelta acá. Bastante chunga además. A ver. Entra a mi torneo de Grimond. Bien. Hoy me ha crujido. Lo que viene siendo todo. Todo. Todo el pie. Tío. El talón. No sé si lo habréis oído. Pero. Vale. Pues. Grimond debería de estar por acá. Pero no está. Porque es un hijo de puta. Es un hijo de puta. Mamá huevo. Pinche culiao. Tú soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata o globo. Tengo que verme en arcos. Tengo que verme en arcos. A ver si empecé con. Juego de tronos. Tengo que verme en juego de tronos. Tengo que verme en juego de tronos. Pasó medio año. Todavía no me lo había visto. Y. Un día me puse a verlo. Y. Pues. En dos semanas me había visto. Las seis temporadas ya. Me enganchó. Borra mala. Joder. A ver qué pasa. La séptima. A ver qué pasa. Lo mismo que The Walking Dead. Bueno. No. The Walking Dead. Yo creo que. Lo empecé a ver desde que lo empezaron a emitir aquí en España. Y. Desde entonces lo veo. Eso sí. Subtitulado. Porque. No. No. Miento. 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 Siempre sí que es cierto que primero voy al español de España Porque es el más cercano para mí Si me gusta bien, si no, pues me voy al inglés con subtítulos Y si no me gusta, pues ya me voy al español latino Y si no me gusta, pues elijo el que menos me disguste De hecho, la película de Buscando al Nemo Ahora mismo, soy español, ¿eh? Me suena rara si la escucho en español de España Me suena rarísima Yo empecé a verla, la primera vez que la vi En la de Buscando al Nemo, la vi en español latino Lo mismo me pasa con este Con la sirenita, la niña pequeño Y con algunas otras De Disney sobre todo No me está costando nada, la verdad Vamos a hacerle dos estoques de rosa Y, supuestamente, una patada patética Y muere Bien y quitado Esta ha sido una de las mejores batallas que he tenido en mucho tiempo Ahora dile a Zambamón que pelearemos otro día Ya, ya sé que un Digimon mío estaba entrenando Vamos a usar el Great Disk Hablamos con Zambamón Me pica la nariz Sí, Sayo, lo sé todo Siento las molestias Has sido de gran ayuda Gracias, recoge tu recompensa del centro escudo Ganaré el duelo con Skull Grimo Vamos a poner la recompensa Noria Ah, la Noria Una de estas de la granja Y, bueno, vamos a ver si hay alguno que pueda evolucionar Que lo dudo Pero Más que nada porque he evolucionado a un montón A principios del vídeo Voy a ver más que nada A ver si pueden evolucionar Tanto Terrirmon como Salamón Que son los que necesitaban felicidad Y los voy a dar ahora De hecho Salamón debería estar por aquí Aquí Buah, Salamón no puede Ya os lo digo yo Necesita 70 Que va Si fuese 60 Todavía, pero no Necesita 70 Salamón no puede Salamón no puede Y El señorito Terriermon ¿Podrá o no podrá? Si no falla ninguna Puede que sí Va a fallar la última ¿Qué te apuestas? Si es que lo sabía Lo sabía Lo sabía Vamos a darle espíritu a Monza y Mon Que la tenía que haber dado antes Pero bueno Necesita 220 Y Verdamo también necesitaba espíritu Y obviamente No, Rubichesmon ya no necesita espíritu Rubichesmon necesita vida O sea, nivel Leonardo no puede Necesita ataque 270 Y tiene 239 Bueno, yo eso Yo creo que para el siguiente capítulo Tendréis un Saint Greymon O bonito ahí Vamos a asegurarnos De que Terry No puede evolucionar Pero vamos Nivel 60% Y además necesita Experiencia bestia Así que Bueno, vamos a dejar por aquí Así que espero que os haya gustado Dadle a like Favoritos Suscribiros Comentad lo que queráis Compartid nuestro vídeo Y nuestro canal Con vuestros amigos y familiares Seguidnos en todas las redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta otra Ser felices Bes